Tras algunos días de hecha la denuncia por vecinos de Santa Juana, hoy se confirmó que los distintos componentes que existen en el abastecimiento de agua potable rural en la comuna tendrían elementos extraños, entre ellos el denunciado arsénico. La información motivó a las autoridades locales se reunieran con la Dirección de Obras Hidráulicas del Bio Bio para intentar solucionar un constante problema que queja a gran parte de la población rural, sobre todo en el sector Tres Rosas. En muchos APR denominados sistemas básicos o antes denominados precarios, que eran de generación espontánea de cada uno de los municipios, hemos encontrado varias muestras de otros minerales que nos preocupan. Entonces en el marco de la nueva ley y que la DEBACH va a tutelar en el fondo todos los APR que antes no tenían bajo su jurisdicción, entonces nosotros vinimos a desarrollar con ellos un plan de trabajo conjunto. De hecho, se estima que casi el 60% del agua potable rural presenta un análisis alterado, lo que se suma a que prácticamente la mitad de estos no cuentan con sistemas de cloración. Desde Obras Hidráulicas aseguraron que la meta es determinar qué tipo de tratamientos y medidas se pueden ejecutar para ir en ayuda de las APR, que actualmente son un alivio para un gran porcentaje de la población rural. Nosotros como Dirección de Obras Hidráulicas podemos determinar qué tipo de tratamiento hacer en estas fuentes de agua o incluso buscar una nueva. Y eso depende de la búsqueda también de nuevo presupuesto y que de nuestra cartera sectorial podemos determinar. Si bien en la mayoría de sectores rurales este es el único sistema para que sus habitantes tengan acceso al agua potable, el uso de camiones aljibes en menor medida también es parte del plan para poder entregar alivio a los distintos sectores rurales en la comuna de Santa Juana. Gracias por ver el video.